Camellones y glorietas de la Ciudad de México siempre lucen adornadas con las flores y plantas provenientes de los dos viveros que posee el gobierno de la ciudad. La Universidad Autónoma de Yucatán modificó el plan de estudios de la Licenciatura en Agroecología para enfrentar la problemática de alimentación en el estado. Para Querétaro, el cultivo de jitomate representa ingresos por 295 millones de pesos, ya que produce alrededor de 30 mil toneladas anuales de esta hortaliza. Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid lograron un método para controlar la plaga de mosquita blanca, que funciona y tiene un muy bajo costo. Para conservar y fomentar la producción de ajolotes, la Delegación Puebla de la Zagarpa lleva adelante un plan de repoblamiento de 50 represas en 20 municipios. Bienvenidos a una nueva emisión de AgroNoticias 7. Esta es la información. En la Ciudad de México, sus principales calles y avenidas se adornan con flores, plantas y árboles provenientes de viveros que cultivan especialmente diferentes especies para formar parte del paisaje urbano de la capital del país. Los camellones y glorietas de las principales avenidas de la Ciudad de México siempre lucen adornadas con flores y plantas provenientes principalmente de los dos viveros que posee el gobierno del Distrito Federal. Ubicados uno en Xochimilco y el otro en Yecapixtla, Morelos, estos viveros están a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina y ahí, 500 productores cultivan más de 200.000 plantas ornamentales cada año, de las cuales el 80% son destinadas a adornar la ciudad. El director general de Regulación Ambiental del gobierno capitalino, Rubén Lazos Valencia, detalló estas acciones. El gobierno del Distrito Federal tiene dos viveros muy grandes a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente. Uno se encuentra en Xochimilco y otro se encuentra en Yecapixtla, Morelos. Ahí producimos plantas ornamentales. Cabe señalar que hemos estado seleccionando las plantas de acuerdo al tipo de mantenimiento. Son de bajo requerimiento de agua también y los dos viveros se están especializando en plantas de bajo mantenimiento, como decía. A lo largo de los 14.7 kilómetros de la avenida Paseo de la Reforma, desde el poniente de la delegación Coajimalpa, pasando por Santa Fe, lomas de Chapultepec, Polanco, Zona Rosa, Tlatelolco y hasta la Calzada de Guadalupe, se siembran 120 especies de flores y plantas distintas, siendo las más representativas las jacarandas, grevilias y magnolias. Pero no solo las plantas y flores dan vida y paisaje a la Ciudad de México, sino también árboles como fresno, agüehuete, sauce, agüejote y frutales como capulín, tejocote, manzana y pera, los cuales se ubican en Paseo de la Reforma y periférico. Los agüehuetes son representativos de la ciudad por la sombra que proveen, ya que llegan a medir hasta 40 metros de altura. Su corteza es color gris con ramas grandes, erectas y extendidas. Se establecieron agüehuetes de más de 11 años de edad que venían siendo cultivados en viveros del país. En este caso vienen de un vivero particular, vinieron del estado de Nuevo León. Se establecieron aquí hace ya 15 años y es un vivero especializado en árboles que produce este tipo de especies para todo el país. Para los productores de estos viveros, el trabajo es permanente durante todo el año, ya que además de darle mantenimiento a estas plantas, se encargan de proveer en noviembre a la ciudad con 40.000 plantas de cempasúchil y 50.000 nochebuenas para la temporada decembrina, cambiando así el color de la Ciudad de México. De acuerdo con la FAO, uno de cada dos yucatecos tiene problemas con su alimentación o sufre algún grado de desnutrición. Ante esto, la Universidad Autónoma de Yucatán modificó el Plan de Estudios de la Licenciatura en Agroecología para contribuir a la solución de este problema que aqueja a la población. La Universidad Autónoma de Yucatán modificó el Plan de Estudios de la Licenciatura en Agroecología luego de un análisis de la problemática de alimentación en el estado y con el propósito de revertir esta. De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, más de 930.000 personas que viven en Yucatán tienen dificultades con su alimentación o sufren algún grado de desnutrición. Es decir, uno de cada dos yucatecos vive esta realidad. Académicos de la universidad expusieron que en México, como en muchos países, se ha modificado la dieta y por lo tanto los hábitos alimenticios, además de que la urbanización es uno de los factores que incide en el problema. Ya que menos personas se dedican al campo y a las actividades de producción. Por esto, en el nuevo Plan de Estudios sobresale la formación de profesionales con competencias necesarias para desarrollar sistemas agrícolas sostenibles que disminuyan el deterioro ambiental en el uso de recursos no renovables. Las áreas de competencia relacionadas son recursos naturales, suelo y agua, plagas y enfermedades en los ecosistemas, impacto ambiental de la actividad agropecuaria, desarrollo agrícola y asesoría agroproductiva integral. Cabe señalar que para la modificación se tomó en cuenta el seguimiento de egresados, encuestas a empleadores, el plan de desarrollo del campus y las recomendaciones del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica. Con un amplio programa de capacitación agrícola y transferencia de tecnología, la Universidad Autónoma de Tamaulipas impulsa la producción de tomate en invernaderos y al mismo tiempo, la vinculación de la universidad con el sector productivo. La Universidad Autónoma de Tamaulipas impartió un curso intensivo de manejo de cultivo de tomate bajo invernadero. El objetivo es que los productores incursionen en un sistema que les ofrezca mayor rentabilidad financiera y el aprovechamiento de recursos como el agua y la disponibilidad de espacios con una producción óptima. El curso se enfocó en la agricultura de precisión bajo ambiente controlado, tecnología, comercialización y control de plagas y enfermedades, en los que participaron productores profesionales y técnicos del sector en el Estado. Cabe destacar que la agricultura protegida es una actividad que ha ido ganando terreno en Tamaulipas y cuenta con 200 hectáreas de invernaderos con alta tecnología que operan en los municipios de Tula, Yerina, Mante, Victoria, Miguel Alemán y Río Grabo. A través de este sistema, los agricultores tamaulipecos han hecho producir al semidesierto en el municipio de Tula, que cuenta con un parque de invernaderos de 70 hectáreas de producción de hortalizas, con lo último en tecnología. Querétaro es uno de los principales productores de jitomate en el país. En el Estado, esta hortaliza se cultiva primordialmente en invernaderos hidropónicos certificados por su calidad e inocuidad, en los que se obtienen 7.000 toneladas de jitomate bola y racimo al año. El jitomate es el octavo cultivo con mayor valor en México. Con una superficie sembrada de 58.300 hectáreas que producen 2.6 millones de toneladas, su valor de producción supera los 15.000 millones de pesos anuales. Para el Estado de Querétaro, el cultivo de jitomate representa ingresos por 295 millones de pesos, ya que produce alrededor de 30.000 toneladas anuales de esta hortaliza, de las cuales 26.000 se destinan al mercado internacional. En el municipio de Colón, se ubican los invernaderos de la empresa agroindustrial Agros, que produce 7.000 toneladas de jitomate bola y racimo al año. El jefe de calidad e inocuidad de este invernadero, Rodrigo Huerta Carreto, puntualizó. De esta cantidad, un 80% es exportación, 18% para mercado nacional y un 2% que es rezaga. Esa rezaga es para consumo animal, no se puede vender. Con una extensión de 17.000 hectáreas, en este invernadero se cultiva jitomate bajo un minucioso cuidado, en suelo nitrogenado con abundancia de agua limpia y combinando semillas de primera calidad. Además, cuenta con la certificación del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, que regula las medidas y procedimientos para que a través de las buenas prácticas se garanticen la sanidad e inocuidad de los productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros. Ese sistema, logrado bajo los acuerdos de suspensión de antidoping de jitomate, que la Zagarpa firmó con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, facilita una exportación segura. Ok, nosotros tenemos distintas certificaciones en materia de calidad e inocuidad. Una de ellas, pues bueno, es SQF, tenemos certificación en nivel 3, lo cual el alcance es la parte de calidad y la parte de inocuidad. Tenemos en el mercado nacional Senacica, que es el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación y bueno, cumpliendo con estas certificaciones nos da pie a que nuestro producto sea uno de los mejores de México. Además, el jitomate producido en esta región del país es reconocido por México calidad suprema. En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, cuentan con un invernadero en el que profesores, técnicos y alumnos se esfuerzan por conseguir metodologías para la eliminación de plagas basados en materiales fáciles de conseguir y en prácticas sencillas de llevar a cabo. Aquí un ejemplo. La llamada mosquita blanca es un insecto que causa importantes daños en los cultivos, por lo que se le considera una de las plagas más dañinas para la agricultura. Perteneciente a la familia de los aleuródidos, insectos o mópteros, la primera opción para combatirla es usar productos químicos para erradicarlas, aunque estos pueden resultar más dañinos que la misma plaga. Sin embargo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, lograron un método para controlar la plaga de mosquita blanca que funciona y tiene un muy bajo costo. Se trata de hacer unas trampas cromáticas que se basan en el principio de que muchos insectos se sienten atraídos por el color amarillo, por lo que hacerlas con esta tonalidad es suficiente para atraparlos con materiales adherentes. Tan solo se necesita de una botella de plástico amarilla, aceite y jabón líquido, por lo que la inversión es mínima y nada dañina para los cultivos. Además, con este sistema se debilitará la plaga hasta niveles totalmente aceptables. Los productos envasados y enlatados dejaron de ser un riesgo para la salud y diversas instituciones de investigación reúnen sus conocimientos para lograr una bebida que contribuya a fortalecer las defensas del cuerpo. Esto y más con Salvador Leal en Agrotecnología. Agrotecnología Hola, ¿qué tal? Esto es Agrotecnología. Los alimentos envasados y enlatados han tenido grandes cambios desde hace unas décadas gracias al uso de nuevos materiales como el aluminio y el PET, por lo que dejaron de ser un riesgo para la salud de las personas. De acuerdo con estudios realizados por el Laboratorio de Envases del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del Conacyt, aunque el aumento en la temperatura incrementa la migración de componentes del plástico del envase a la bebida o agua que contiene, el PET que se utiliza actualmente en el envasado de bebidas tiene un bajo nivel de estos, por lo que no es peligroso para el organismo humano. Asimismo, el uso de latas de acero u hojalata que requerían soldadura ha quedado atrás con el uso del aluminio. Los alimentos cuentan con mayor tiempo de conservación, no obstante hay que seguir la recomendación de lavar las latas antes de abrirlas y guardar el alimento excedente en un recipiente con tapa hermética. Y a pesar del aluminio, el desechar las latas que presentan abulladuras sigue en pie, debido a que las capas de los materiales con los que están elaboradas puede despedir alguna sustancia dañina. Y deje que le comente que desde hace algún tiempo, investigadores del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro de Investigación Biomédica del Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social unieron esfuerzos para crear una bebida funcional que permita fortalecer las defensas del sistema inmunológico. El fruto seleccionado es una planta originaria de Perú conocida como agua y manto y el fermentado de un hongo que contiene compuestos químicos que regulan el sistema inmunológico. De los frutos del agua y manto fue extraído un etanol con efecto inmunomodulador, es decir, funciona como regulador de la hipertensión arterial y la disfunción endotelial, la encargada de mantener en buena condición las capas que cubren los vasos sanguíneos y el corazón. Estos dos cultivos, de acuerdo con los especialistas, cuentan con antecedentes en la medicina tradicional como elementos antiinflamatorios y anticancerígenos. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y les espero la próxima. Agrotecnología La delegación de la Secretaría de Agricultura en Puebla lleva adelante un programa de reproducción de ajolote en 20 municipios del estado. De esta manera busca desarrollar nuevas poblaciones para consumo y comercialización y evitar su extinción. El ajolote es una especie endémica de México que pertenece a la familia de los anfibios y que se encuentra en peligro de extinción por la invasión de especies depredadoras en su hábitat. Su nombre proviene del náhuatl, significa monstruo del agua, forma parte de la cultura e historia de México conocido por su explotación con fines medicinales. Para conservar y fomentar su producción, la delegación Puebla de la Zagarpa sembró los primeros 50 reproductores de ajolote en la represa de la Junta Auxiliar de San Andrés a Sumiatla como parte de un plan de repoblamiento de 50 represas en 20 municipios. Este proyecto beneficiará a más de mil ejidatarios de la zona ya que se prevé generar una población estable para el consumo y comercialización además de que permitirá la conservación del ajolote. Actualmente la comunidad científica internacional estudia esta especie mexicana por su capacidad regenerativa que podría permitir desarrollar órganos in vitro con posibilidad de ayudar a pacientes con distintos tipos de cáncer ya que el ajolote desarrolla de manera natural el aumento ordenado de células para regenerar tejidos sin la posibilidad de formar tumores. La franja rica o de referencia es un instrumento que puede ser utilizado en los cultivos de granos y cereales en los cuales puede significar ahorros de hasta 70 kilos de fertilizante por hectárea. La denominada franja rica o de referencia es una de las tecnologías más sencillas y eficientes que los agricultores pueden utilizar pues les ayuda a disminuir costos sin perder el rendimiento de sus cosechas. Esta tecnología recomendada por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMIT consiste en usar como referencia de nutrición una porción del terreno a cultivar con el fin de hacer eficiente la aplicación de fertilizante de nitrógeno. Para lograrlo se utiliza una franja de al menos 10 metros lineales de tierra en la cual dependiendo del tipo de cultivo se aplica una porción de fertilizante de acuerdo al rendimiento inmediato anterior obtenido. Por ejemplo en el caso de tener cosechas de 2 toneladas de maíz por hectárea se recomienda aplicar mínimo 75 kilogramos de fertilizante nitrogenado. Esta aplicación debe realizarse desde el primer momento de la siembra pues esto ayudará a conocer las diferencias que serán utilizadas para nutrir todo el cultivo. Al resto del terreno se le debe aplicar la mitad de la dosis utilizada en la franja y esperar a la mitad de la temporada o a la etapa de las 6 a 10 hojas en el caso del maíz. Así la franja fertilizada servirá de referencia para comparar el estado nutricional del cultivo. Si no se aprecian diferencias en el verdor el crecimiento o desarrollo del cultivo no es necesario aplicar más fertilizante pero si se observan diferencias entre la franja rica y el resto del terreno será necesario aplicar dosis adicionales de fertilizante dependiendo del grado de amarillamiento que presenten las plantas. Entre mayor sea este tono se debe aumentar la dosis de nitrógeno. El uso de esta tecnología puede ayudar a los agricultores a ahorrar hasta 70 kilogramos de fertilizante nitrogenado por hectárea en cada ciclo productivo. La tendencia mundial en el sector agroalimentario es el desarrollo de tecnología ya que favorece la inclusión social y es indispensable para combatir los efectos del cambio climático así lo considera el ministro de agricultura de Chile. Productores y consumidores chilenos están conectados gracias a la aplicación Campo Click. Si internet es el futuro del comercio agroalimentario en este país sudamericano ya se preparan para ello. El ministro de agricultura de Chile Carlos Furche explica. La tendencia en el mundo es a un gran desarrollo de la intermediación comercial utilizando los nuevos instrumentos de tecnología de la información. Lo pongo como un ejemplo en el caso de China por ejemplo el 40% de la compra y venta de alimentos se hace por internet a través de un gran portal. Esta aplicación móvil es un geolocalizador de productores de todo el país brinda información en tiempo real por región rubro y producto y además de propiciar la inclusión social de acuerdo con el ministro de agricultura el desarrollo tecnológico es una herramienta ante el cambio climático. Es inevitable aquí desarrollo tecnológico que permita enfrentar de mejor manera los desafíos del cambio climático aumento de productividad que permita aumentar la disponibilidad de alimentos y todo esto además hecho con menores recursos una tarea que requiere un trabajo en conjunto entre naciones el camote también conocido como batata chaco o boniato es nativo de centro y sudamérica donde ha sido cultivado desde hace al menos 10 mil años este cremoso y dulce alimento es sorprendentemente nutritivo es una excelente fuente de vitaminas B6 las cuales ayudan a descomponer la homocisteína una sustancia que contribuye al endurecimiento de los vasos sanguíneos y arterias además al contener potasio disminuyen la presión arterial a pesar de ser dulce el camote tiene un índice glucémico bajo es decir libera lentamente el azúcar al torrente sanguíneo lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre esto es de suma importancia para personas con diabetes tipo 2 posee vitamina A C y E la vitamina A ayuda a proteger la piel del daño solar mientras que las vitaminas C y E son conocidas por mejorar la piel así como la producción de colágeno los beta carotenoides presentes en el camote tienen propiedades anticancerígenas ayudando a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres premenopáusicas y de ovario en mujeres postmenopáusicas si bien los camotes son sumamente nutritivos quienes padecen de cálculos renales deberían moderarse en su consumo pues contienen oxalato que contribuye a la formación de piedras en los riñones asimismo si buscas bajar de peso es importante tomar en cuenta que a comparación de otros vegetales contiene una cantidad considerable de carbohidratos y calorías y esto es todo por hoy esto es todo por hoy en AgroSalud cada año en América Latina y el Caribe se desperdicia el 6% de los alimentos por ello la FAO ha implementado estrategias contra el desperdicio tan solo en 2013 se recuperaron 190 mil toneladas de alimentos ahora lanzó recomendaciones a los consumidores según datos de la FAO México desperdicia cada año el 37% de los alimentos con lo que se podrían alimentar a 7 millones de personas las principales pérdidas que la organización identifica en la etapa de consumo están las compras excesivas manejo inadecuado de mercancía y mezcla de productos en buen estado con otros no aptos para consumo ante ello la FAO lanzó recomendaciones para evitar el desperdicio pide hacer compras inteligentes es decir planificar las comidas y hacer una lista y evitar compras compulsivas recomienda adquirir frutas y verduras feas o que su forma color y tamaño no corresponda a la idea que se tiene pues los estándares estéticos no tienen relación con su calidad también exhorta mantener los alimentos entre 1 y 5 grados centígrados acomodar los alimentos en el refrigerador por orden de adquisición y distinguir entre fecha límite de venta y consumo preferente además de no desechar las obras y transformar los restos en abono la confederación nacional campesina reconoció que en las zonas rurales e indígenas del país la esperanza de vida es 7 años inferior al resto de la población debido a las altas tasas de desnutrición crónica que padecen para ayudar a solventar esta situación inició un programa para abrir consultorios médicos que atiendan a dicha población bajo el lema la salud es prioridad del campo la confederación nacional campesina puso en operación el primero de los consultorios médicos de un programa con el que pretende cubrir todo el país el consultorio abierto en Nayarit cuenta ya con médicos y recetas que serán cubiertas por la propia organización campesina la CNC informó que el objetivo de este programa nacional de apertura de consultorios médicos es atender a la gente más humilde en especial a los adultos mayores del campo subrayó que más de la mitad de la población campesina en México son personas mayores de 60 años que padecen enfermedades catastróficas como la diabetes hipertensión arterial y distintos tipos de cáncer y aseguró que distintas investigaciones han constatado que en las zonas indígenas la esperanza de vida es 7 años inferior al resto de la población debido a las altas tasas de desnutrición crónica que se padece la confederación nacional campesina indicó que mantiene un programa de trabajo para que en todos los estados del país se cuente con consultorios médicos para atender a los campesinos por lo que ya gestionan con las instituciones de salud y universidades para contar con personal médico y medicamentos en ciudad universitaria la facultad de ciencias de la unam produce sus propios vegetales desde el 2002 inició un proyecto de hidroponía gestionado por los estudiantes y encabezado por un profesor también brindan cursos gratuitos para los interesados la historia comenzó después de la huelga de la unam de 1999 los estudiantes de la facultad de ciencias obtuvieron la administración del comedor para dar precios accesibles sabían que el profesor Antonio González Guzmán tenía conocimientos sobre hidroponía y lo invitaron a ocupar una parte de la azotea del comedor para producir sus propios vegetales iniciaron con 50 metros de los 500 del lugar y si entonces se pensó solo en cultivar algunas lechugas y jitomates hoy cuentan con una gran variedad de productos ocupan todo el techo y enseñan a quien quiera aprender aquí siempre son bienvenidos los voluntarios cualquier persona que quiera acercarse a colaborar con nosotros esta es una actividad que no solo es productiva es interesante puede generar recursos no tiene que ser algo que requiera un invernadero ni una instalación grande lechugas lechugas jitomates acelgas plantas aromáticas y ornamentales son solo algunas de las especies que se pueden encontrar se producen para el consumo del comedor para exhibición y para su venta el proyecto liderado por el profesor González se rige bajo tres ejes producir enseñar y aprender por eso producimos producimos para que se consuma los vegetales algunos de los que requiere el comedor le enseñamos a las personas lo que nosotros sabemos pero también nos sentimos en la obligación de aprender para producir mejor y enseñar mejor el proyecto es autosustentable las utilidades se reinvierten en el mismo y además se ofrecen productos de alta calidad los productos que tenemos aquí se producen con el agua potable de aquí de la facultad de ciencias que es un agua de excelente calidad desde el punto de vista microbiológico el consumo de agua por la manera de producirlo reduce un 80% el consumo de agua respecto del cultivo tradicional a lo largo de estos años han participado cientos de voluntarios de esta y otras facultades de la UNAM e incluso de otras escuelas la hidroponía a decir del profesor genera recursos económicos pero también genera vida y deja enormes satisfacciones a quienes la realizan y la recomienda para quienes quieran librarse del estrés para los jubilados para quienes tengan capacidades distintas incluso para los niños para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de agronoticias 7 los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales búsquenos en twitter como arroba agronoticias.mx y en facebook como agronoticias muchas gracias por haber estado con nosotros en agronoticias 7 los invito a sintonizar nuestra próxima emisión